Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Kule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar comentando un nuevo tema de Cristiano Ronaldo, porque se le están acumulando los problemas a este caballero, a este jugador, que está llevando muy mal su declive futbolístico, lo vamos a estar comentando, porque su seleccionador le acaba de pegar un palo en rueda de prensa que flipas, y vamos a ver si el jugador juega el próximo partido o no, porque ya desde Portugal, os he dicho en otro vídeo, hay voces y corren voces que piden que sea apartado de la selección nacional, los portugueses no están contentos, me refiero a la sociedad portuguesa, por una encuesta que se ha hecho recientemente, no estaría con muchas ganas de que Cristiano Ronaldo siguiera siendo el estandarte de la selección portuguesa. Parece que muchos consideran que seguramente el equipo funcionaría mejor, mejor, ya parezco chino, funcionaría mejor sin el portugués en el equipo titular. Pero antes de comentar esto, rápidamente os menciono que estoy grabando este vídeo en el descanso del Japón-Croacia, donde gana Japón 1-0 a Croacia en contra del gol Japón en el minuto 43-44, siendo de momento mejor que Croacia, desde mi punto de vista, sin que sea un partido de alta escuela futbolística. O sea, está siendo un partido regulín-regulón, pero donde la verdad que Japón está siendo mejor desde mi punto de vista que Croacia. Además está desplegando el fútbol un poco que le hemos visto durante el Mundial y que le está siendo tan efectivo. Es una selección ultra-mega-disciplinadísima. O sea, no es fuerte físicamente, no son los más grandes, no son los más potentes, pero macho, como bloque son unas putas paparras. Están ahí pegados, se te enganchan, no escatiman en el esfuerzo. Es una selección jodida de cojones. Verdaderamente está muy, muy bien armada. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo. Antes, como siempre, te voy a pedir que si no lo has hecho ya, te suscribas al canal de tu amigo y vecino, el Spiderculé, para que puedas seguir motivándome a lo plan estúpido para sacarte vídeos a punta pala como si esto fuera una fábrica de rosquillas y puedas estar sacándote contenido constantemente. Tu apoyo se aprecia más de lo que te puedas imaginar. Bueno, el seleccionador nacional de Portugal, Fernando Santos, ha cargado contra Cristiano Ronaldo, porque el otro día cuando le cambió en el encuentro, bueno, hizo una serie de aspavientos. El seleccionador dice que en ese momento no lo vio. Dice lo siguiente, abro comillas, la verdad es que en el campo no tuvo oportunidad de escuchar nada de lo que dijo, ha dicho el Santos en la rueda de prensa. Dice, pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada en absoluto. Esto es lo que ha dicho. Y ha dicho, para terminar, ha dicho, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto y final. Básicamente va a tener una charla en el vestuario con Cristiano Ronaldo. Evidentemente no será una charla amigable, quiero creer, quiero creer que realmente le van a tener que cantar las 40. Pero no solo el entrenador, creo que va a ser un tema posiblemente de grupo. Yo no me puedo imaginar, después de lo del Manchester United. Y esto, Cristiano Ronaldo parece que no quiera encajar en ningún lado. O sea, realmente está llevando el tema de su declive futbolístico de una forma bastante penosa para ser un tío que tiene 37 años, que lo ha ganado prácticamente todo, excepto un mundial, que tiene balones de oro, que tiene millones a raudales, que tiene una fama de la hostia, que tiene una familia que según Mary Jane, viendo el documental de su novia, me ha dicho, ostras, que su percepción de Cristiano Ronaldo había cambiado como un tío muy familiar, que quiere mucho a sus hijos. Bueno, es que a ver, es que aquí tenemos que tener cuidado, aquí no se juzga a Cristiano Ronaldo como un todo. Y mira que ha dado muestras de que le podamos juzgar con aquello de que me tienen envidia porque soy guapo, rico y no sé qué más. Y muy bueno. Evidentemente yo juzgo al Cristiano Ronaldo jugador. Yo cuando hablo con Mary Jane y le doy mi opinión sobre Cristiano Ronaldo, es Cristiano Ronaldo jugador. Yo no lo juzgo como padre, como hermano, como hijo, como marido, todo y que mi cuñada dice que es gay, no sé, es igual, marido de la mujer o marido de otro tío, me importa tres huevos. Al final a mí, Cristiano Ronaldo, lo único que me interesa de él es cómo se comporta como futbolista. Y la verdad que como futbolista, si bien es un grandísimo jugador y lo ha sido siempre, es verdad que ha tenido momentos y declaraciones y desplantes y decisiones y lo último que ha hecho de irse cómo se ha ido el Manchester United, que evidentemente le dejan muy retratado como un jugador muy altivo, muy divo, que evidentemente, evidentemente con esta actitud es que era imposible que acabaran ningún club europeo. Dice Marca que ha fichado por el Al-Nasar, pero de Arabia Saudita. Veremos a ver si es verdad. Me cuadra muchísimo, evidentemente, porque repito, no creo que haya nadie viendo la actitud que tiene el jugador que vayan a querer meter a este tío en el vestuario sabiendo que te puede montar una revolución en cualquier momento. No una revolución porque el resto le vaya a seguir, sino porque él va a acaparar todo, él va a desestabilizar, él va a hacer sus gestos, él va a hacer sus declaraciones en prensa y él se va a convertir o va a intentar convertirse en el centro del universo. Y evidentemente, dentro de según qué vestuarios meter a un tío así, lo único que puede hacer es crear un desequilibrio, que haya gente que le mire con recelo, que encima haya malos rollos y por lo tanto, pues esto se tiene que cortar, ¿no? Por eso me imagino que el entrenador de Brasil, hay de Brasil, hostia puta, el entrenador de Portugal, el señor Santos, querrá hablar con él y aclarar las cosas porque Portugal entra, al igual que el resto de selecciones, en una fase crítica, ya hemos visto lo que ha pasado con Bélgica, cuando los jugadores no van a una, cuando los jugadores están fragmentados dentro del vestuario por recillas entre ellos y tener a un elemento distorsionador como Cristiano Ronaldo, que se ha pensado que el Mundial es para él o es cosa suya o es el escaparate para él o es simplemente una cosa para agrandar su leyenda individual, claro, comete el error. Luego hay gente desde Madrid que quieren comparar a Messi o incluso desde el Barcelona, ¿eh? Cuando Messi le hizo un gesto a Sarabia o a Setién o a no sé cuál, al staff técnico del Barça en aquel partido sin público y ¡oh! 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 ¡Messi es el cáncer y tal! Y dices, no, tío, un cáncer es un tío como Cristiano Ronaldo, o sea, un problema serio es lo que hace Cristiano Ronaldo. Tú ves cómo Messi habla con sus compañeros en la selección argentina y ves cómo es como jugador, las pocas declaraciones, los pocos líos en los que mete a su equipo con sus desplantes o con sus declaraciones públicas y te das cuenta que son la noche y el día, o sea, que al final tú puedes juzgar a todos los jugadores por lo que quieras, pero tú tienes siempre que tener una escala, tienes que tener una medida, tienes que tener una proporcionalidad. Claro, si tú te cabreas con Messi y te parece que Messi, siendo el mejor jugador del mundo y de la historia posiblemente, hace una vez en su carrera un desplante o dos a un entrenador y lo comparas con un tío como Cristiano Ronaldo que ha hecho múltiples, claro, dices, bueno, entonces, ¿cuál es la vara de medir? ¿Cuántos desplantes le permitimos a una megaestrella? Porque es evidente que algún desplante va a haber. Y si no vives en Bavia, o sea, si te crees que un tío como Messi o como Cristiano Ronaldo no van a tener cierto poder para poder hacer ciertos desplantes y saber que no les va a pasar nada porque son los mejores jugadores del mundo, pues estás en Bavia, porque es obvio. Os lo dije en un vídeo una vez, no es cuestión de el poder que tienes, es cuestión de cómo lo usas. Y Messi, por lo menos públicamente, ese poder que tiene no lo ha usado públicamente para distorsionar su situación en un club. Cristiano Ronaldo lo ha hecho múltiples veces, múltiples veces. Entonces, si Messi lo hiciera una vez, cuando ha podido hacerlo múltiples veces y solo te lo hiciera una vez, hombre, no podrías juzgarle igual que a un tío que lo ha hecho 20 veces, como es Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo te ha hecho 20 desplantes y Messi ha hecho uno, tú no puedes juzgar a Messi como Cristiano Ronaldo, porque son la noche y el día. Uno te lo ha hecho 20 veces y el otro te lo hace de forma puntual y el otro te lo hace constantemente. Los pollos de Cristiano son constantes. Cristiano Ronaldo es un tío que te monta un pollo constantemente. Y los pollos que no nos habremos enterado, porque evidentemente el ego no le cabe en el cuerpo, se le explota dentro del cuerpo. Entonces, otra vez vuelve a tener problemas Cristiano Ronaldo con su entrenador. Claro, cuando dices, hostia, tiene problemas con este, tiene problemas con el otro. Mourinho decía de Cristiano que no sé cuál. Claro, al final dices, tío, cuando tú eres el que tienes problemas con todo el mundo, al final no es el resto del mundo el que está jodido. Igual eres tú el que está jodido, ¿no? Porque, vamos, es muy raro lo de Cristiano. A mí me sorprende mucho que un tío de 37 años, os lo digo en serio, que esté ejecutando el final de su carrera de este modo. Evidentemente a nivel monetario no le está penalizando, pero a nivel imagen personal como futbolista le está penalizando muchísimo. O sea, Cristiano Ronaldo empieza a no encarnar ningún tipo de valor deportivo interesante, porque es que no está aceptando que tiene 37 años, no está aceptando que ya no está quizá para competir los 90 minutos, que perfectamente es una pieza sacrificable en un momento dado, en un partido concreto, y que tiene que empezar a entender también su papel y su rol como jugador de una edad excesivamente elevada para el mundo de la élite, que son 37 años, que ya sé que si te cuidas mucho y que tal, puedes seguir rindiendo. Y yo no dudo de que Cristiano Ronaldo pueda seguir rindiendo. Pero también tienes que tener en cuenta que los proyectos deportivos y de selecciones se montan en base a proyectos de largo plazo, no proyectos de mañana. Por eso yo creo que él tiene que empezar a entender un poquito mejor su situación en el mundo del fútbol y entender que ya no es esa pieza codiciada única que era hace, no sé, 10 años. Ya no es ese jugador. Hace 10 años era el centro del universo junto con Messi y ahora ya no lo es. Yo veo un poco cómo habla Messi del fin de su carrera, cómo quiero disfrutar, esto se me acaba, no para de repetir esto, ¿no? De se me acaba la carrera, lo estoy disfrutando, es ya los últimos coletazos. Y lo oyes hablar y ves a un tío en paz consigo mismo en el plano deportivo. Yo lo siento mucho, por lo menos es la imagen que da. Luego igual en casa se tira de los pelos y se arranca mechones de pelo. No lo sé. Pero de salida, Cristiano Ronaldo es un tío que se le acaba la carrera y se está desquiciando vivo como si hubiese dejado cosas por hacer, que dices, Cristiano relax, que no has dejado nada por hacer, amigo mío, que has hecho una carrera deportiva futbolística impresionante, que ya tendrías que parar de demostrar a la gente nada, no tienes que demostrar nada. Y sin embargo sigues con la tozudez de un chavalito de 24 años. Y en cambio ves a Messi, bueno, que ya la obsesión se le ha quitado porque es normal que se te quite porque tienes una edad. Es que es así, es que no hay más. Es que esto es ley de vida y es ley de madurez. Ahora, si no maduras, si sigues siendo Peter Pan toda tu vida, pues claro, sí, tendrás, llegará un momento que tendrás un problema porque los que somos adultos no te vemos como un niño, te vemos como un adulto y esperamos la respuesta de un adulto, no de un niño. Claro, esto no es la película Big del Tom Hanks, ¿sabes? Que, bueno, sí, que la película, lo que le pasa a Tom Hanks, ¿no? Que claro, evidentemente tiene el razonamiento de un niño que para algunas cosas es bueno y es cojonudo y es bonito y los adultos se sorprenden, ¿no? Porque ahí tiene escenas, no sé si ha gustado la película, pero es una película muy chula. Igual para los tiempos que corren ahora es un poco aburrida porque son películas más lentas de lo que estáis acostumbrados a ver ahora, pero si no habéis visto Big de Tom Hanks, que debe ser del 88, 89, por ahí del 90, no sé, 87. Es una película que os recomiendo porque es una fábula muy linda, la verdad muy linda, ¿no? De lo que significa ser adulto, de lo que significa ser niño, de lo que es el mundo de los adultos, de esa parte infantil que perdemos y que quizá hay una parte que no deberíamos perder nunca, pero es verdad que tampoco podemos permitir que esa parte infantil sea la que domine nuestro ser cuando somos mayores porque evidentemente si yo dejara, si yo me dejara dominar por mi parte infantil, estaría comiendo donuts, me comería cuatro donuts al día. Soy un fanático de los donuts, especialmente en mi barrio de una panadería que tiene unos donuts que lo flipas, artesanales, normales, ¿eh? No son donuts ni de chocolate, ni rellenos de pollas, ni nada, es un donut normal y corriente, un puto donut. O sea, no tiene nada más, un donut con su agujero en medio, la masa esta que la hacen, luego la fríen un poquito con azúcar. Lo peor, seguramente para tu cuerpo, para tu ADN, debe ser una cosa terrorífica que me meto un donut, mi cuerpo me debe decir de todo internamente, mi cerebro debe decir, pero tú eres gilipollas. Claro, si yo me dejara llevar por el niño, me comería cuatro al día, o cinco, o seis, porque me entran, ¿eh? Me entran. Pero claro, soy un adulto. Entonces digo, oye, para, uno, uno y espérate, que muchos días como uno, porque yo hay muchos días que me como un donut, no todos los días, pero de siete días ya te digo yo que tres cae un puto donut, y si no cae un donut, cae un curasano o una ensamada, porque yo soy de estos cochinos que casi casi al día, una vez al día me como una pasta industrial de bollería industrial, que es un asco, es un asco. Lo intento complementar porque yo soy así de, yo hago estas pijadas, ¿sabes? Yo me meto un curasán, y luego por la noche me meto un zumo de frutas donde hay un plátano, una pera, una manzana, una naranja, y un poquito de proteína en polvo, de whey, whey protein sin sabor, y pa, y con eso voy, y como estoy flaquito, un 80, peso 71, kilos 500, 72, juego al pádel, estoy así en formilla y tal, digo, ah, pues esto funciona, ¿sabes? Me puedo permitir el puto donut, pero Mary Jane me lo dice muy bien. Cuidado que si usted crees que esto está funcionando, igual estás roto por dentro. Que no estoy roto porque me hicieron análisis de sangre hace poco y salí con 190 de colesterol, o sea, salí de puta madre en ese aspecto. A ver, que yo qué sé, tíos, a ver, que no se puede ser un puto niño y tampoco se puede estar todo el día contando tu vida personal como estoy haciendo yo en estos putos vídeos, que al final, macho, solo me faltará daros el DNI, y ya sabéis quién soy, la puta madre que me parió. Bueno, señores, nos vamos a dejar aquí que esto es un cacao. Nada, que Cristiano Ronaldo tiene que madurar, yo también, evidentemente, así que nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spyderculé. Hasta la próxima.